¿Conoces las cabañas que tiene Valle Orquídea para ti? Entonces no desesperes que el día de hoy te hablaré sobre cada una de ellas para que puedas escoger la que más te guste. Primero, tenemos a Aeranguis, la cabaña perfecta para que puedas vivir acompañado o acompañada de esa persona especial. Esta cuenta con 300 metros cuadrados y una distribución de dos pisos. Luego está nuestra cabaña Calante, perfecta para apreciar la vista del valle. Sus balcones te llenarán de armonía a ti y a todos tus seres queridos. Cuenta con 400 metros perfectos para vivir cómodo y sin preocupaciones. Finalmente, Cambria. Es nuestra cabaña más amplia e ideal para que tú y toda, toda tu familia puedan conectar con la naturaleza del Valle Orquídea. Su distribución es de dos niveles, un espacio de 475 metros cuadrados. Ahora que ya conoces todas las cabañas de Valle Orquídea, ¿cuál es la que más te gustó? Yo ya tengo mi favorita y ahora mismo voy a ir a reservarla. Nos vemos. Chau, chau.